Él quiere levantarte, Él no te quiere ver derrotado, Él no te quiere ver abatido Sólo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo, Él está pasando por tu ciudad Si tan solo, tocar el borde de su manto, si tan solo, pudiera ver su rostro Si tan solo, pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé Si tan solo, tocar el borde de su manto Si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Un toque del maestro, para ser liberado Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo, tocar el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo, si tan solo, pudiera ver su rostro Si tan solo, pudiera tocar tus manos, Señor Libre sería, yo sé Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Un toque del maestro, para ser liberado Porque delante de mi salvador Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Un toque del maestro, un toque del maestro, para ser liberado Porque delante de mi salvador Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Una mirada de mi salvador Un toque del maestro, para ser liberado Porque delante de mi salvador Porque delante de mi salvador Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Un toque del maestro, para ser liberado Porque delante de mi salvador Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Un toque del maestro, para ser liberado Jesús, Jesús, nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús, 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 nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús, 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 nombre sin igual Jesús, 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 Jesús Jesús, no me sé ni vos. Aleluya, oh si Dios recibimos de ti, recibimos de ti Señor. Si llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez, ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad, que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Si buscaras otra vez mi compañía, tu amistad sería mi paz, de cada día. Si llegaras otra vez hasta mi puerta, no tendrías que aguardar una respuesta. Saltaría mi corazón por tu presencia, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad, que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad, que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a llamar que stol says, tu pul has погибadas al c poco, esa recomienda entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy, voy a llamar que listo estoy, vy a llamar que listo estoy, hola que listo estoy, llamo que listo estoy,oldira de rom. Aquí estoy en la mañana y en la noche Aquí estoy en tu reír y en tu llorar Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Y si el sol se te ha nublado Y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy cuando miras al ojo y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy cuando miras al ojo y no encuentras la verdad Aquí estoy en tus problemas y tu llanto Cuando ríes, cuando lloras Aquí estoy cuando miras al ojo y no encuentras la verdad Y aunque no veas, no me escuches Aquí estoy cuando miras al ojo y no encuentras la verdad Aquí estoy cuando miras al ojo y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy cuando miras al ojo y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy cuando miras al ojo y no encuentras la verdad Todo el resto de nuestros días dándote la gloria y honra a ti Señor Aprendiendo a darte la gloria No existen más motivos Señor Venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración Hoy eres tú Elevamos olor fragante para ti Para ti Solo a ti Que sea la gloria Señor Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese que tú eres el Señor Señor No existen más motivos Señor No existen más motivos Señor Venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración No existen más motivos que tú eres el Señor No existen más motivos que tú eres el Señor No existen más motivos que tú eres el Señor Elevamos olor fragante para ti Para ti Para ti Solo a ti Será la gloria Señor 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 Que toda lengua confiese que tú eres el Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Dios No existen más motivos que tú eres el Señor No existen más motivos que tú eres el Señor Solo a ti Será la gloria Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla se dole ante el único Rey Que tú eres el Señor Solo a ti Será la gloria Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese que tú eres el Señor Él es el Señor Señor Que toda lengua confiese que tú eres el Señor Tu Им Sí 鉤 Él Él es el Señor Él es el Señor Él es el Señor Él es la gloria Él es el Señor Él es el Señor Con toda nuestra alma, mente y corazón Porque hemos decidido Señor Vivir para ti Él me levantará 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 Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus brazos me sostendrá Él me levantará 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 En sus brazos me sostendrá Así dice el Señor Él me levantará 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 Me fortalecerá Me fortalecerá En sus brazos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus brazos me sostendrá Así dice el Señor Señor llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Santísimo Tócame Límpiame Llévame Llévame aquí Señor llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Padre La sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Tócame, límpiame de mi aquí Tócame, límpiame de mi aquí Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Tócame, límpiame de mi aquí Música Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento en las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos y ver brillar El sol suce en mí Mi corazón entona la canción Cuán grande es el Cuán grande es el Mi corazón entona la canción Cuán grande es el Cuán grande es el Cuando recuerdo del amor divino Que desde el izquierdo al Salvador En Dios Aquel Jesús Que por salvarme vieron Y en una luz sufrió por mí Murió Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es el 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 Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, me adoraré, cantando la grandeza de su poder, infinito amor. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande ser.